iPad Mini 4. Descubre en Catwin el iPad más versátil y delgado del mundo. Con una increíble pantalla retina de 7,9 pulgadas, tiene un tamaño mucho más reducido que el iPad Air 2, pero no te preocupes porque disfrutarás de toda la potencia del nuevo chip A8 de segunda generación con 64 bits. Esto significa que va a mover los gráficos hasta un 60% más rápido que la generación anterior. Está disponible en tres colores, oro, plata y gris espacial. Tres capacidades, 16, 64 y 128 GB. Y dos modelos, Wi-Fi y Wi-Fi más celular para que navegues donde quieras. El iPad Mini 4 llega a Catwin con iOS 9, el sistema más rápido, seguro y divertido del mercado, por donde podrás editar fotos, trabajar con comodidad, escribir o dictarle lo que necesitas porque el iPad Mini 4 lo hará todo por ti. Dispondrás de todo un mundo de aplicaciones a tu disposición y con el Touch ID toda la seguridad de desbloquear con tu huella dactilar tu dispositivo así como descargar nuevas aplicaciones. Su pantalla retina es la pantalla con mayor calidad del mundo tablet y te permite disfrutar de aplicaciones de todo tipo, desde aplicaciones de diseño, aplicaciones educativas, aplicaciones de trabajo como el modelado 3D o juegos de lo más divertido. Gracias al sensor de 8 megapíxel las imágenes se capturarán a una resolución increíble y además grabarás vídeo en 1080p en alta definición con un doble micrófono para las llamadas. Dispondrás de un puerto para los auriculares y dos altavoces para disfrutar de tus juegos, aplicaciones y música a todo ritmo. Con tan solo 0,61 centímetros de grosor y 299 gramos de peso es 18% más fino que la anterior versión del iPad Mini, así que no esperes, acércate a tu tienda Katwin y descubre mucho más del iPad Mini 4 que también encontrarás en nuestra web katwin.com Gracias. 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 Gracias.